Se acerca la recta final del 2021 y llega el tiempo de agradecer por el camino recorrido. Por eso, gracias por el trabajo que has realizado. Por la fuerza y la perseverancia para alcanzar nuevos objetivos y superar los retos de una nueva realidad llena de oportunidades. Sin ti, no hubiéramos llegado hasta aquí. Es por eso que en esta Navidad queremos que puedas celebrar a tu manera, compartiendo con tus seres más queridos aquello que más te gusta. Queremos celebrar eso que te hace especial, que te permite aportar lo que ninguna otra persona puede. Por eso, hemos pensado en cómo darte un obsequio que realmente puedas disfrutar. No importa si prefieres una celebración muy dulce y cálida, una muy tradicional, que evoque los sabores de tu infancia, o simplemente pasan un rato agradable con tu familia elegida. Tú decides. Ve abajo, conoce cada uno de nuestros obsequios y elige el que más te guste. Kimberly Clark Professional te desea una feliz Navidad y un 2022 lleno de alegría y prosperidad.